Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Especiales Telemedellín, un espacio televisivo para que ustedes conozcan los diferentes temas que son de importancia para la región metropolitana. A partir de hoy Telemedellín comienza con un recorrido por todos los municipios del Valle de Aburrá para conocer los alcaldes electos de estos 10 municipios metropolitanos, quiénes son, cuáles son sus propósitos para los próximos cuatro años, en qué temas se van a centrar los alcaldes del área metropolitana, donde incluso hemos querido incluir a Río Negro, que también lo tendremos más adelante para conocer todo lo que van a ser estos nuevos mandatarios durante este cuatrienio que comienzan el próximo primero de enero. Hoy precisamente nos acompaña el alcalde del municipio de Girardota, alcalde electo, él es Diego Armando Agudelo Torres, salió electo el pasado 27 de octubre por el Partido Conservador. Alcalde, buenas noches, bienvenido a Especiales Telemedellín. Buenas noches, Óscar. Está un poquito afectado usted de la garganta. Bastante. Pero bueno, eso me imagino que hace parte de todo el trajín de estos días. Óscar, muchísimas gracias por la invitación al canal Telemedellín, por habernos invitado y contento, motivado, con muchas ganas de hacer las cosas bien y que especialmente los girardotanos se sientan tranquilos y llenos de confianza de que comenzaremos a escribir una nueva historia. Sin duda así será. Vamos a conocer precisamente un pequeño perfil de quién es el nuevo alcalde del municipio de Girardot. Ahí lo tienen entonces, Diego Armando Agudelo Torres, alcalde electo de Girardot, participó en las elecciones por el Partido Conservador en coalición con el Partido Liberal y el apoyo del movimiento independiente Primero Girardot. Es ingeniero químico de la Universidad Nacional, es mágister en matemáticas aplicadas de la Universidad de AFIT, tiene diplomaturas en energías renovables y contratación, asimismo en finanzas públicas. Es docente de pregrado y posgrado, fue secretario de Educación y Cultura de Girardot en el año 2012, director departamental de Proyectos de Inclusión y Transversales y director departamental de Educación Digital. Alcalde electo del municipio de Girardot hoy en especiales Telemedellín. Pues bueno, alcalde, decía usted entonces que con muchos propósitos para el municipio de Girardot, municipio del norte del Valle de Aburraque, aunque es un municipio bastante avanzado, bastante desarrollado, sin duda hay mucho por hacer. ¿En qué se va a centrar el próximo alcalde de Girardot en estos cuatro años? Oscar, son muchas las cosas que debemos sacar adelante, pero nuestra campaña estuvo basada en dos frentes. El primero, devolverle la confianza a los girardotanos en la función pública, en sus dirigentes, en sus líderes. Eso va a ser fundamental, ese primer frente desde ya lo estamos haciendo. El 27 de octubre, los girardotanos nos dieron la confianza, Dios nos dio la confianza de llegar a la alcaldía y el 29 de octubre estábamos ya dándole las gracias a todas aquellas personas que nos acompañaron, que confiaron en nosotros, diciéndoles, pues dándole las gracias, pero diciéndoles que Diego Agudelos es el alcalde de todos los girardotanos, independiente si votaron o no votaron por él. Yo creo que ese mensaje es clave para comenzar una administración sin rivalidades, una administración sin mirar el retrovisor, una administración respetuosa, sin dividir a nuestro municipio. Entonces, ese es un primer frente, que lo dijimos desde la campaña y que desde hoy estamos aplicando para que, repito, sintamos todos los girardotanos de que va a haber algo distinto, algo nuevo. Y el segundo frente es programático. Entonces, nosotros hemos hablado de tres cosas fundamentales. Primero, lo que tiene que ver con nuestro hospital, el tema de salud. Segundo, la movilidad, una gran apuesta de vías y teniendo claro que las vías son el principio del desarrollo, sobre todo en el sector rural. Y tercero, pues el medio ambiente. Esos tres frentes fueron los temas que desde la campaña lo hablábamos y la gente nos lo hizo saber, de que por ahí es donde hay que hacer un gran trabajo. Por supuesto que en educación, en cultura, en vivienda, una serie de temas. Yo creo que para cualquier mandatario todos los temas deben ser importantes, pero nuestras prioridades, con lo que vamos a iniciar, son estos tres. Alcalde, usted hace cuatro años lo intentó. Quedó de segundo. ¿Qué le hace creer a usted, o por qué cree usted, que hace cuatro años los girardotanos no depositaron en usted ese voto de confianza y sí lo hicieron en el alcalde saliente, Vladimir Jaramillo, pero cuatro años inmediatamente después sí depositan esa confianza en usted. Oscar, yo creo que es una sumatoria de cosas. En lo público, la política en especial, creo que los resultados no son, no se dan por una única cosa. Voy a nombrar algunas. Primero, yo no era conocido en Girardota. Yo soy de una familia, pues sí, muy conocida en nuestro municipio, pero yo no había estado en el tema político, de liderazgo, en fin. Fue en la Secretaría de Educación entre el 2012 y el 2014, pues donde comencé a tener una vida pública y que me empezaran a reconocer. Entonces, primero, el tema de ser nuevo. En esta campaña, el trabajo de comenzar a contar quién era Diego Agudelo, pues no es fácil y fuera de eso, siendo de la oposición, porque como en esta ocasión, estábamos al contrario, al otro frente de la administración. Ese es un componente. El segundo, creo que no teníamos en ese momento la inteligencia emocional, la tranquilidad que en esta ocasión sí tuvimos. Entonces, un segundo componente, es una madurez que hoy teníamos que en ese momento no había. O sea, usted durante estos últimos cuatro años se dedicó a prepararse más, a estudiar un poco más el municipio, las necesidades del municipio para llegar más fortalecido. Yo creo que desde hace cuatro años teníamos claro qué cosas necesitaba Girardota, pero era más un tema emocional, yo me dejaba provocar muy fácil. Entonces, era más un asunto emocional, que ahí caemos al tercer punto. Yo comencé la campaña, digamos, muy bien, pero a medida que se iban dando los momentos tensos, yo no tenía la capacidad de estar tranquilo. Me dejé provocar mucho de la otra campaña, en ese momento éramos tres. Me dejé provocar muchísimo de la otra campaña y eso empezó a generar un ambiente tenso. Y los Girardotanos, yo creo que generar el país no quiere conflictos, no quiere problemas, no quiere desunión. Y fui terminando la campaña, fue en un tema de rivalidad. Yo creo que los Girardotanos me castigaron en ese momento, sacamos una votación muy importante, pero los Girardotanos no quieren. Y en esta ocasión votaron por un Diego tranquilo, por un Diego que no se dejó sacar en ningún momento de Casillas. Estuvimos concentrados 100% en nuestra campaña y sí, muchas propuestas, pero creo que los Girardotanos premiaron nuestra madurez política, emocional y que hoy pues lo llena de tranquilidad y de confianza de que van a tener un alcalde con los pies en la tierra todo el tiempo, concentrado en el trabajo, concentrado en sacar adelante a Girardota y en cero conflictos. No vamos a caer en eso. En ningún momento lo vamos a hacer. La prudencia que hace verdaderos sabios a propósito de la época navideña que estamos viviendo. Usted está viendo especiales Telemedellín. Hoy estamos con el alcalde electo del municipio de Girardota, Diego Armando Agudelo Torres, conociendo un poco de sus propuestas para los próximos cuatro años. Ustedes, nuestros televidentes, también pueden participar a través de las redes sociales, a través del numeral especiales TM, por supuesto, arroba Telemedellín en las diferentes redes sociales. Bueno, alcalde, estamos hablando precisamente de eso que hay que recoger, de eso que hay que continuar, pero también de eso que hay que fortalecer. Pues usted lo ha dicho, usted hace parte de un gobierno diferente, de un gobierno de oposición que va a llegar al municipio de Girardota o por lo menos no hace parte de la continuidad de la administración saliente. Sin embargo, pues uno siempre consideraría que algo habrá por mejorar, pero también algo habrá por continuar. ¿Qué destaca usted de los últimos cuatro años en temas administrativos de Girardota y qué piensa definitivamente no continuar y lo va a cambiar? Oscar, la verdad, siendo muy objetivo, es difícil, es difícil rescatar algo, que resaltar algo con lo que uno diga, hombre, definitivamente con eso hay que continuar. Pero algo tuvo que pasar en estos cuatro años en Girardota, ¿no? Y lo digo con todo el cariño y con todo el respeto por el alcalde saliente y la administración que hoy está. Yo creo que cosas que recordar puntuales, grandes obras, grandes cosas que digamos marcar un momento importante en la administración que va saliendo, no tengo. Yo quiero resaltar la vocación de buen ser humano del alcalde saliente, yo creo que es un hombre respetuoso, querido, amable con la comunidad. Yo creo que eso ha marcado algo importante, un buen ambiente. Resaltar también el trabajo con los adultos mayores, creo que ahí hicieron un trabajo importante, un trabajo bien hecho. Las intenciones del alcalde, creo que también hay que resaltarlo, intenciones de gestión. Hoy deja muchas, muchas, muchas obras inconclusas, pero quiero pensar, y así lo he dicho, que no es de mala fe, sino que han habido dificultades administrativas de otros niveles que no le permitieron terminar su gestión. Creo que es eso, Oscar, con toda la objetividad del caso. Perfecto. Después del corte comercial, ¿qué vamos a hacer? Hablamos entonces de esas obras que lo van a diferenciar a usted y que dentro de cuatro años van a decir, Girardota hoy es mucho mejor, gracias a estas gestiones realizadas por el alcalde electo. Estamos en especiales Telemedellín, sigan participando a través de las redes sociales, nosotros hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con el alcalde electo del municipio de Girardot. Estás viendo Especiales Telemedellín. Continuamos con Especiales Telemedellín durante esta noche de lunes, estamos hablando con el alcalde electo del municipio de Girardot. Este es un espacio que ha destinado nuestro canal para conocer las diferentes propuestas de quienes gobernarán los municipios metropolitanos, durante los próximos cuatro años. Bueno, alcalde, antes de ir al corte, nos estaba usted contando de esos temas que hay por mejorar en el municipio de Girardot. Nos quedó debiendo la respuesta de por qué se va a diferenciar el municipio de Girardot durante los próximos cuatro años. Bueno, yo quiero repetir parte con lo que comencé. Primero, un gobierno con cero narcisismo. Yo creo que aquí no puede ser protagonista el alcalde, debe ser protagonista el municipio, debe ser protagonista la administración. Ahí va a haber un punto bien importante que nos va a diferenciar. No quiero generar un ambiente en el que el alcalde es el dios, el que el alcalde es el único. El palabra absoluta. Sí, yo creo que eso le va a traer mucha tranquilidad a los girardotanos y notarán ahí una gran diferencia de lo que hoy termina. Segundo, la efectividad de nuestras propuestas. Programas que se comience se debe terminar y obra que se comience se debe terminar. Eso va a ser un punto también fundamental. Y tercero, vamos a apostarle a grandes obras, cosas que hoy necesita Girardota y que le devolverán a los girardotanos la confianza de que nuestro municipio puede hacer parte de aquellas noticias de nivel nacional, de nivel departamental, que resaltemos por grandes obras, no solo físicas, sino sociales. Te quiero comentar, Oscar, por ejemplo, la vía que para nosotros, guardando las proporciones, es el túnel a oriente, porque nos conecta, el túnel a oriente conecta Medellín con el oriente cercano, con el Valle de San Nicolás. Nosotros vamos a conectarnos con el oriente, con una gran vía que nos llevará desde Girardota hacia la Medellín-Bogotá en 25 minutos y al aeropuerto, por colocarlo como referencia, en 35 minutos. Sí, porque hoy tienen que venir hasta Bello, ahí por los lados de Soya, para tomar el puente de Zamora. Sí. La región del oriente antioqueño todos sabemos que es la región de expansión, de desarrollo de Antioquia. Por donde va a pasar la vía es una zona, primero, que hizo parte de la violencia en su momento antioqueña. Segundo, es la gran despensa agrícola de Girardota. Con esta vía, los campesinos, que queremos llamarlos, es microempresarios del campo, pues podrán sacar su producto en menor tiempo. Es decir, esta vía va a convertir el tema agrícola en algo competitivo para Antioquia. Por dar un ejemplo, con esta vía nosotros nos conectaremos con la región del oriente en muy poco tiempo y la gente del oriente y la gente que llegue al aeropuerto podrá llegar a Girardota mucho más rápido que a cualquier otro municipio del Valle de Aburrá. Entonces, esta vía será algo grandioso para Girardota. Vamos a construir un nuevo complejo deportivo al frente de Inca de Colombia. Hoy hay un gran déficit en escenarios deportivos. Y Girardota tiene grandes talentos alrededor del deporte. Entonces, esa también será una grandísima apuesta para que los girardotanos sientan que se comienza a escribir una nueva historia, Oscar. Alcalde, usted tocó ahí el tema de los campesinos, el tema agrario. Pues los municipios metropolitanos, pues para nadie es un secreto, cada vez son más de corte citadino o de corte de ciudad, pero finalmente también tienen mucha zona rural. Incluso en el caso de Medellín, Medellín el 75% es rural, al igual que los municipios metropolitanos, buena parte de su territorio es rural. Ya usted dice, vamos a fortalecer mucho el tema agrario con la construcción de esta vía, pero ¿cómo ha pensado usted visibilizar mucho más también al sector agrario? Porque Girardota es un municipio que tiene muchas veredas, que tiene campesinos, que produce incluso algunos productos agrícolas. Y a veces a Girardota lo ven, es como el paseadero de los fines de semana, el veraneadero de los fines de semana. Entonces, también cómo mostrarle a la gente, no, es que Girardota es un municipio, que tiene su sector agrícola fortalecido, que genera alimentos, que cuida el medio ambiente. Oscar, mira, Girardota tiene 25 veredas. De las 25, 15 son grandes productoras en el tema agrícola, en el tema agropecuario. Son más de 450 toneladas mensuales de alimentos. Nosotros tenemos en el campo, en el sector rural, una grandísima oportunidad para el desarrollo de Girardota, pero grandísima. Yo creo que ni siquiera los mismos girardotanos dimensionan la oportunidad tan grande que tenemos en nuestro sector rural. Pero ese desarrollo comienza con dos cosas, Oscar. El tema de vías. Si no hay vías, no hay posibilidad de tener competitividad y rentabilidad en el campo. Y segundo, que nuestra gente rural viva de manera digna. Por eso, entonces, nosotros hablamos de vías y de mejoramiento de vivienda. Si la gente está viviendo de manera digna y tiene vías, la motivación de producción va a ser grandísima. Nosotros, como municipio, queremos ser socios en algunos puntos específicos de algunos productos puntuales para comercializarlos. En algunos vamos a ser socios y en otros vamos a facilitar el canal de la comercialización. Ahí ha estado el inconveniente, Oscar. Tenemos grandes tierras, grandes espacios para la producción agropecuaria, para la producción agrícola, perdón, para todo el tema pecuario también. La dificultad ha sido la comercialización. Si el mundo hoy mira los grandes países, las grandes potencias, miran es el tema rural como una gran apuesta de competitividad mundial y nosotros lo tenemos, pues, ¿cómo no lo vamos a aprovechar? Entonces, el sector rural va a ser nuestro foco de desarrollo. Y ahí vamos a generar unos movimientos económicos muy importantes en Girardotas. Eso también fortalece mucho la economía, la generación de empleo. Demasiado, demasiado, Oscar. Yo sé que cuando arranquemos el primero de enero y empecemos a contarle a los girardotanos de todo lo que vamos a hacer en el sector rural, se llenará de confianza nuestro municipio. Alcalde, otro tema no menos importante es el del medio ambiente. Girardotas es un municipio que tiene muchas presencias de chimeneas, de industrias, de fábricas. ¿Cómo tiene usted contemplado dentro de su plan de gobierno trabajar mancomunadamente con este sector productivo para mejorar la calidad del aire en el municipio? Oscar, mira, desde la campaña lo decíamos. En este tema ambiental no podemos darle paso a la especulación. Girardotas presenta en periodos puntuales del año unos picos muy altos de contaminación, marzo, octubre, que nos han hecho conocer en Antioquia como uno de los municipios más contaminados. Pero en ese sentido yo quiero decirle a la comunidad que primero hay que encontrar cuál es la fuente o cuáles son las fuentes puntuales que generan que esto suceda. Por eso suscribimos precisamente esta semana, el día jueves, un convenio de intención, porque yo todavía no soy alcalde en ejercicio, convenio que se convertirá en un convenio efectivo a partir del primero de enero con la Universidad de Antioquia para montar un sistema de monitoreo de aire en tiempo real. ¿Ese sistema de monitoreo de qué consta, Oscar? Vamos a colocar en cada una de las chimeneas de nuestro municipio un dispositivo que va a medir en tiempo real qué sale de cada una de esas chimeneas. Son alrededor de 275 chimeneas. Si nosotros logramos mirar qué sucede minuto a minuto, qué pasa, qué sale de cada una de esas chimeneas, podremos encontrar el foco o los focos de contaminación e ir a actuar de manera inmediata. Ese sistema de monitoreo en tiempo real, que será un gran referente de Girardota hacia Antioquia y hacia Colombia, nos permitirá acabar con la especulación de la contaminación. Oscar, hoy hay empresas en Girardota que hacen la tarea bien, que de verdad tienen una responsabilidad ambiental con todos los girardotanos y las meten en la misma bolsa de los que no. Nosotros queremos hacer un gran trabajo con la industria, con las empresas de Girardota y las que lo hacen bien, que los girardotanos lo reconozcan, que las sientan parte de nuestro territorio y las que no, pues tendrán de nuestra parte todo el control respetuoso, pero efectivo, con carácter de autoridad, para que no lo continúen haciendo. Es Diego Armando Agudelo, el alcalde electo del municipio de Girardota, acompañándonos esta noche en Especiales Telemedellín. Alcalde, muchas gracias por haber estado acá con nosotros, muchos éxitos, también mucha suerte en la escogencia de ese gabinete que sabemos está en ese proceso y como es nuestra costumbre despedir a los nuevos mandatarios antes de que comience su gestión, que Dios lo llene de sabiduría. Muchísimas gracias, Oscar. A todos los girardotanos, queremos repetirles que vamos a hacer un gran trabajo con mucha disciplina, responsabilidad, respeto, ganas de que Girardota salga adelante. Un abrazo para todos, para Telemedellín, siempre tan amigos. Un Dios les pague y me disculpan un poquitico hoy con la garganta. Eso hace parte del clima y obviamente de tanto trabajo por estos días. De tanto trabajo, claro. Telemedellín, siempre con vos, no se despeguen de nuestra sintonía porque en minuticos llegamos con nuestro segundo especial de esta noche. Ya viene Especiales Telemedellín. El siguiente programa es familiar, apto para todo público. No contiene escenas de sexo o violencia. No contiene escenas de sexo o violencia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por estar nuevamente con Especiales Telemedellín. A quienes vienen con nosotros desde las nueve de la noche, pues gracias por continuar aquí. Y a quienes apenas están llegando a nuestra sintonía, les damos la bienvenida. Especiales Telemedellín. Desde hoy lunes comienza un recorrido por los municipios del Valle de Aburrá con el propósito de conocer qué van a ser los alcaldes electos durante los próximos cuatro años. Incluso les contábamos hace un rato cuando hablábamos con el alcalde del municipio de Girardota que en este propósito Telemedellín también ha querido incluir al municipio de Río Negro por la importancia que tiene este municipio del oriente antioqueño, por la cercanía que tiene cada vez más con el área metropolitana y por supuesto por la gran cantidad de relación que existe desde la parte comercial, administrativa, social, ambiental, en fin, una cantidad de grandes aspectos que tiene el municipio de Río Negro y el oriente antioqueño con el Valle de Aburrá. Precisamente nuestro invitado para este segundo especial de este lunes es el alcalde electo del municipio de Río Negro. Les estamos hablando de Rodrigo Hernández Alzate. Alcalde, buenas noches. Bienvenido nuevamente a Telemedellín. Ya había estado usted por acá en campaña. Aquí estuvimos en un debate que hizo Telemedellín muy bien organizado y de nuevo muchas gracias a Óscar de Telemedellín por darnos esta oportunidad. Pues precisamente conozcamos un poco el perfil del alcalde electo del municipio de Río Negro quien regirá los destinos rionegreros durante los próximos cuatro años. Ahí está Rodrigo Hernández Alzate, alcalde electo para el año 2020-2023. Participó en las elecciones con el coaval del Partido Conservador, la AICO y la ASI. Es administrador de negocios con énfasis en política económica de AFID. Es especialista en economía de la Universidad de los Andes y magister en gestión territorial y ambiental de la Universidad de Huelva, España. Fue concejal del municipio de Río Negro en dos periodos. Se desempeñó además como secretario de hábitat entre 2012 y 2015 y de Hacienda en el año 2016 en la Alcaldía de Río Negro. Fue director de planeación departamental encargado en el año 2011, director de finanzas y gestión de recursos entre 2010 y 2012. Director del programa Contra Minas Antipersonal entre el año 2018 y 2009 en la Gobernación de Antioquia y a partir del próximo 1 de enero alcalde del municipio de Río Negro, Rodrigo Hernández Alzate. Bueno, muy bien, alcalde. Pues comencemos hablando con lo que les ha a ustedes centrado toda la atención y toda la disposición de tiempo durante este último mes. Y no solo es el tema de empalme, sino todo el tema de conversaciones, acercamientos con gremios, con diferentes sectores y hasta con el mismo gobierno nacional. Estuvieron ustedes la semana pasada en Bogotá en reuniones con el presidente Duque. ¿Cómo va todo ese proceso, alcalde? Bueno, como bien lo dices, no solamente ha sido el empalme, este lo quisimos enfrentar de manera rápida. A partir del 5 de noviembre nosotros ya teníamos nombrada la comisión bajo la coordinación de Carlos Emanuel Uribe, un reconocido empresario del departamento de Antioquia, quien lo pusimos a liberar ese proceso de empalme. Duró casi dos semanas larguitas. Terminamos la semana pasada en donde el balance fue muy importante y positivo, sobre todo de conocer cuáles son los proyectos estratégicos de la ciudad para seguir avanzando y reconocer cuál es la contratación que está en ejecución en este momento y que debe ser terminada en la próxima vigencia. También tuvimos la oportunidad de estar en Santa Marta por la invitación que nos hizo FINDETER. Una oportunidad muy grande de estar con algunos funcionarios del gobierno nacional con los que tuvimos la charla y tuvimos grandes avances con temas importantes para la ciudad. Ejemplo, el tema de vivienda. Tuvimos la oportunidad de hablar con el viceministro de vivienda, decirle en temas de vivienda nueva y de mejoramiento de vivienda que teníamos en Río Negro. Nos dio una luz muy verde, muy importante, que a principios del próximo año yo creo que estaremos dando una buena noticia en materia de mejoramiento de vivienda. Y en materia de vivienda lo que nos daba la oportunidad de saber que él estuvo allá en un proyecto que nosotros iniciaremos a partir del año 2020. También estuvimos con la ministra de Transporte, con la de Cultura, en fin. Y algo muy importante es que FINDETER nos entregó a Río Negro una cartilla que es el plan de acción resumido que nos entregan precisamente FINDETER en el marco de las ciudades sostenibles y competitivas de un selecto grupo de más de 18 ciudades que hace parte del municipio de Río Negro en este proyecto o en esa componente de ciudades sostenibles y competitivas del Banco Interamericano de Desarrollo. Posteriormente fuimos a Bogotá, estuvimos en la inducción de alcaldes y gobernadores. ¿La que hace la SAP? La que hace la SAP, participamos con cerca de 1.100 alcaldes y allí una de las grandes experiencias no solamente escuchar al presidente Duque y a los ministros sobre la oferta institucional, sino lo bueno fue interactuar con nuestros alcaldes, algunos de aquí del departamento de Antioquia, especialmente con los del oriente antioqueño. Alcalde, usted como mandatario de los río Negroes a partir del 1 de enero va a tener unos retos bastante grandes y lo digo en el sentido de que usted es un alcalde de continuidad, lo ha dicho, hace parte de la continuidad de la actual administración, sin lugar a dudas va a tener su sello personal y va a hacer sus propios proyectos, pero tiene el reto digamos como de mantener esa misma línea e incluso de convencer a los opositores del gobierno actual, ese es el primero, el segundo es seguir liderando un proceso que esta administración se ha echado al hombro y es la de la conformación del área metropolitana del oriente que al día de hoy está ahí como en el limbo porque no se sabe si va a haber o no va a haber elecciones el próximo 15 de diciembre, tren ligero, el sistema Sonrío que está ahí también en stop, además por sugerencia suya mientras se termina como de definir todo el tema administrativo y otra serie de proyectos que aunque visionarios pues han generado cierto tipo de revuelo en Río Negro, ¿ya está preparado para lo que se le viene? Claro, serán temas muy fuertes a enfrentar en nuestro gobierno pero tienen un gran avance por parte de esta administración saliente, temas que tratas ahí rápidamente área metropolitana, lo dije aquí en el debate que hizo Telemedellín, lo ratifico nuevamente, yo creo que la constitución de una autoridad supramunicipal es importante para que podamos hablar de una verdadera integración regional pero sobre todo para que podamos avanzar nosotros en coherencia con los demás municipios, aquí lo que hay que desligarse es el de egos y tener mucha humildad, Río Negro no quiere ser protagonista, lo que queremos es que todos los municipios, que somos iguales todos, todos los municipios tenemos complejidades a nuestro nivel, todos tenemos iguales, diferentes circunstancias, lo importante es entender que la unidad nos permite encaminarnos en temas que son comunes, como es el tema de la infraestructura vial para la mejor movilidad, como es el tema de infraestructura de servicios públicos, como es el tema del transporte que nos permiten entonces construir y crecer de manera organizada en el territorio especialmente en esa zona del oriente antioqueño, por eso el área metropolitana debe invocar a la unidad del territorio no buscando perder la autonomía territorial de cada uno de sus municipios sino buscando organizarnos. Tren Ligero es un proyecto muy importante para el municipio de Río Negro y que seguramente lo es también para la integración regional porque es un proyecto de más de 17 kilómetros que arranca en el norte, ahí en Belén donde permite que confluyan allí los municipios de Guarne, de Santuario, de Marinilla entre otros municipios y que puede desplazar hasta llegar al occidente de Río Negro específicamente en el aeropuerto José María de Córdoba. Este proyecto, este gobierno lo puede dejar adjudicado y nosotros lo ejecutaremos en el transcurso de nuestro gobierno que es importante para darle la cara al aeropuerto y darle la cara al aeropuerto y mejorar la movilidad para los ciudadanos genera oportunidades no solamente de desarrollo físico sino además genera oportunidades en la empleabilidad y en la productividad de nuestro territorio. y finalmente sonrío. Que fue el que usted le solicitó al alcalde Andrés Julián como que venga hombre dejemos eso ahí mientras tanto pues porque finalmente por lo menos lo que uno lograba ver desde los medios de comunicación y además pues como ciudadano y visitante frecuente de esta zona del oriente es que todavía no estaba por lo menos como la estructura y como la plataforma para uno decir comienzan el primero de noviembre pero sobre todo yo en campaña dije que estaba de acuerdo con sonrío sostengo que estoy de acuerdo con sonrío pero yo lo que quiero simplemente es revisar la metodología la implementación las rutas la instalación de la tecnología necesaria el tema tarifario es decir todas esas cosas que son importantes para que el sistema arranque en beneficio no de otras personas distintas sino a los usuarios a los ciudadanos de Río Negro queremos hacer las cosas bien por eso ahora el jueves a las 8 de la mañana estará reunido con los transportadores de Río Negro luego lo haré con nuestros alcaldes amigos del oriente antioqueño y poder avanzar en cosas que son importantes de conciliación para beneficiar al beneficiario primario de todos nosotros que son los usuarios es decir los ciudadanos Alcalde ¿por qué proyectos tan visionarios como estos que se vienen adelantando como el caso del tren ligero como sonrío como la misma integración del área metropolitana de oriente y otros proyectos viales incluso o de infraestructura que se han planteado allí y que insisto uno los ve como proyectos visionarios ¿por qué tienen rechazo? ¿por qué generan oposición? ¿por qué generan tanto revuelo entre algunos sectores del municipio de Río Negro? Yo creo que no es que generen revuelo los ciudadanos siempre querrán estar mejor de lo que estamos ahora siempre queremos avanzar lo que pasa es que en lo público se mezclan los elementos en la política que hacen daño precisamente la información la comunicación veraz y oportuna los ciudadanos a veces se dejan contagiar de una desinformación que llevan algunas personas que hacen mal uso del servicio público hacen mal uso de la actividad política y por eso terminan desvirtuando proyectos que le son importantes a la ciudad para el proyecto que tengamos en 50 o 70 años especialmente en estos municipios del oriente antioqueño Ustedes están viendo especiales Telemedellín durante esta noche de lunes les recordamos Telemedellín ha dispuesto este espacio para conocer las propuestas y las proyecciones de los nuevos alcaldes metropolitanos en este caso incluso estamos hablando con el alcalde del municipio de Rionegro alcalde electo precisamente por la cercanía y la importancia que tiene el municipio de Rionegro para el Valle de Aburra una pequeña pausa y ya regresamos aquí en Telemedellín continúen opinando a través de las redes sociales con el hashtag especiales TM gracias por continuar con especiales de Telemedellín esta noche hablando con el alcalde electo del municipio de Rionegro ustedes pueden opinar no solo allí en el oriente antioqueño sino en toda el área metropolitana donde nos ven a esta hora con el numeral especiales ETM por supuesto estamos como arroba telemedellín en las diferentes redes sociales bueno alcalde hablábamos en la primera parte de esta entrevista de esta conversación sobre los temas que usted va a continuar sobre los temas que va a defender como una alcaldía de continuidad pero pues también decíamos que usted le va a impregnar su sello propio y es apenas lo que esperan los rionegreros sus electores en que se va a diferenciar su administración durante los próximos cuatro años temas bandera importantes que yo llevo en mi corazón y en el servicio público los últimos 20 años el tema de la vivienda es importante sacar adelante los proyectos para avanzar en la disminución del déficit de más de 3 mil familias rionegueras que todavía no tienen vivienda propia hacia allá queremos avanzar pero además nuestras victorias tempranas en enero febrero y marzo darán anuncios importantes en materia de vivienda nueva porque arrancaremos a construir los proyectos nuevos y también en mejoramiento de vivienda también en proyectos de vías que es importante destacar que Río Negro al terminar su mandato este gobierno que va saliendo terminará con cerca de 60 kilómetros de vías rurales pavimentadas es un proyecto que nosotros iniciamos cuando estábamos en la empresa de desarrollo urbano de Río Negro y quiero terminarlo siendo alcalde los 40 kilómetros que nos están faltando de todas las vías rurales para que en 2023 podamos decir que todas las veredas de Río Negro tienen las vías pavimentadas incluidos los callejones así mismo trabajar muy fuertemente en el tema de la primera infancia programa que tiene un sello propio de este gobierno con la primera dama que impulsó la atención integral pero que todavía nos falta mucho más para avanzar ahí está el sello de nosotros en lograr llegar hasta el septemio es decir no de los 0 a los 5 sino de los 0 a los 7 años ese proceso de transición que hay de los niños de 5 años cuando pasan a la educación básica de 6 y 7 es un proceso que nosotros acompañaremos con otra serie de estrategias importantes y otro elemento fundamental será el tema de la familia tan importante en un territorio la recuperación de esos valores que se están perdiendo tanto que la integración del núcleo familiar que será importante para nosotros lograr avanzar en ese territorio que crece pero que a la misma medida tiene que tener control de parte de todos nosotros oiga alcalde ustedes tienen una gran cantidad de títulos pero en materia laboral usted ha sido concejal del municipio de Río Negro fue secretario de Hábitat secretario de Hacienda director departamental de Planeación director del programa contra minas antipersonal bueno en fin pero lo que pocas personas saben incluso aquí voy a contar una evidencia es que usted es una persona muy joven cierto no le estoy diciendo que se vea viejo pero es que me sorprendió me sorprendió por ejemplo en campaña que estudiaba un poco la hoja de vida de los candidatos vi que usted tiene ¿cuánto alcalde? tiene 41 años 41 años usted es una persona muy joven prácticamente tenemos la misma edad prácticamente tenemos la misma edad que cómo transforma la vida hablando ya un poco más de lo personal de lo familiar cómo transforma la vida de una persona el tener este tipo de cargos y pasar ahora a ser el que timonea el barco eso realmente tiene que ser un cambio no solo personal sino familiar muy grande porque ya también hay que empezar a reestructurar un montón de cosas hace poco me preguntaban que cuál eran los como las se me fue la palabra me preguntaban qué deseos tenía yo en mi vida como su aspiración personal y profesional y qué era lo que más le gustaba hacer yo le dije que yo terminé yo terminé teniendo el trabajo como una de las convicciones de lo que más me gusta hacer y porque yo dedico mucho tiempo al trabajo error grande que tiene uno también porque cuando se dedica tanto al trabajo pues le está entregando todo a los ciudadanos pero terminas por dejar a un lado algo tan importante como es la familia yo tengo una familia muy bien constituida tengo un ejemplo hermoso de unos padres que llevan 51 años de casados he terminado por entender la importancia de las familias y que mis hijos mis tres hijos y mis esposas que son la fortaleza que uno tiene la mejor estructura de tener todo el acompañamiento y dedicar tiempo de calidad sin descuidar las grandes responsabilidades que uno tiene en un territorio como lo es el municipio de Río Negro siempre lo he enfrentado así en los diferentes cargos ahora que me enfrento a uno tan importante como el de ser alcalde de Río Negro lo que tengo claro es que en mi agenda también tendrá que haber espacio para los seres queridos y eso es fácil de organizar cuando se tiene una agenda ¿Hincha de quién? del rojo pero del rojo de Río Negro del rojo de Río Negro y el nacional del que cambia de técnico cada tres meses ya dura la cosa pero hay que acompañarlos pero va a seguir habiendo acompañamiento por parte de la administración lo dije en campaña y vuelvo y lo repito ya como alcalde electo yo quiero acompañar a Río Negro Águilas pero ellos tienen una condición muy importante conmigo me tendrán que garantizar que las divisiones inferiores incluyan niños y jóvenes de Río Negro para que de esa manera hagamos cantera hagamos semillero y tengamos en el futuro profesionales no solamente el Río Negro Águilas sino disputándose en otros equipos profesionales bueno alcalde volvamos nuevamente a retomar el tema administrativo nos salimos ahí un poco para hablar de la parte humana que a veces también se nos olvida que los mandatarios son seres humanos y tienen familias tienen problemas también lloran también se enferman también se entristecen a veces se nos se nos olvida un poco esa parte volvamos al tema administrativo Río Negro es un municipio que cada vez está creciendo más que cada vez tiene más desarrollo en temas de infraestructura en temas viales en temas de generación de nuevas ideas y de nuevos proyectos pero a veces preocupa mucho el tema por ejemplo del empleo alcalde uno ve que gente de Río Negro tiene que desplazarse a Medellín a trabajar o a otros municipios cercanos incluso afectando de esa manera la economía de esos otros municipios es cómo garantizar que Río Negro sea abastecedor de temas de empleo bueno uno muy importante el empleo en el país se genera a partir de las oportunidades que usted genera en construcción nosotros tendremos una gran responsabilidad dentro de nuestro plan de desarrollo de ejecutar obras civiles que permitirá generar oportunidades de empleo no solamente para Río Negro sino para la subregión del oriente antioqueño dos el tema de garantizar el apoyo también a las instituciones técnicas que crean programas de formación para el empleo pero con la vocación que necesita la región que es muy importante formar de acuerdo a lo que requiere la región y eso lo hacemos con las agremiaciones empresariales con las instituciones educativas y con el apoyo de recursos que pueda dar la autoridad la entidad territorial tres la agencia de cooperación que nosotros queremos constituir que es una línea muy importante para generar recursos a aquellas unidades productivas de emprendimiento que se quieran generar no solamente le da la oportunidad de ingreso a una familia sino que además permite generar oportunidad de empleo a otras personas yo creo que ahí nosotros tenemos una gran responsabilidad de permitir que algunos sueños se hagan realidad con el apoyo que hagamos a través de este fondo de fomento empresarial alcalde algo que constantemente se preguntan los rionegreros es que va a pasar con el campo rionegrero con el sector agrícola con el sector productivo desde el agro porque pues también para nadie es un secreto que en medio de ese crecimiento urbanístico que ha tenido el municipio de rionegro cada vez se pierde más esa figura agraria que no tendría por qué ser así porque si hay algo por lo que nos caracterizamos los antioqueños es por ese espíritu campesino así es el plan de ordenamiento territorial definido hace unos años atrás un distrito agravio que está ubicado en todo el norte de rionegro veredas de galicia santa bárbara san luis los pinos río abajo toda esa zona pero lo que nos ha faltado es potenciar precisamente la producción que hay en esas zonas en rionegro hay aproximadamente unos 600 a 700 productores agrícolas lo primero que hay que hacer es ayudarles a mejorar sus condiciones de técnicas de producción ¿cómo hacemos eso? hay que ayudar a incapacitación en la asistencia técnica y finalmente ayudándoles a obtener los certificados que le permitan que sus productos salgan directamente al mercado sin intermediación para que logremos que nuestros productores campesinos sean los directamente abastecedores del programa de alimentación escolar que tenemos en el municipio de Rionegro que además es tan grande que es capaz de comprar la oferta de productos agrícolas del municipio de Rionegro es una cosa muy importante que nosotros debemos de hacer desde el mismo momento en el que nosotros entremos a ser parte del gobierno Alcalde en el municipio de Rionegro y en ese altiplano del oriente antioqueño hay una cantidad de agremiaciones algunas públicas otras privadas que pues sin lugar a dudas también van de la mano con el desarrollo del municipio de Rionegro y de estos municipios del altiplano ¿cómo va a ser de la ciudad de Rionegro ¿cómo va a ser su relación con ellos? le estoy hablando de Cornare Cámara de Comercio del Oriente de BIMED que incluso por ahí hubo algunos tirayaflojes con esta administración las mismas universidades que están presentes en la región la Corporación Empresarial de Oriente los recicladores qué sé yo ¿cómo van ustedes a trabajar de la mano con esos gremios como para que todos jalen para la misma parte? yo estoy seguro que va a ser muy buena porque a todas esas agremiaciones y a nosotros nos une un deseo indeclinable de que a la región le vaya muy bien y si todos queremos que a la región le vaya bien pues tenemos que entrar a concertar en temas que nos apunten al mismo deseo de todos entonces yo tengo excelentes relaciones con el que acaba de ser elegido en Cornare con el doctor Javier Parra seguramente con él si nosotros presentamos buenos proyectos podremos acceder a buenos recursos que requerimos para el tema de saneamiento básico en la zona rural del municipio de Río Negro ya tenemos incluso proyectos listos para presentarles a ellos y finalmente lograr tener la cofinanciación con la Cámara de Comercio indiscutiblemente hay una oportunidad allí de trabajar temas en común como es la competitividad la competitividad nos tiene que llevar a que caminemos en función de eso y cómo se hace con la línea de elección que ya están trazadas es ponerlas a producir en infraestructura de servicios públicos infraestructura de vías y en otra serie de edificaciones que son necesarias para la competitividad con todas estas agremiaciones tenemos muy buenas relaciones y en nuestro gobierno seguramente haremos parte de esas mesas que nos permitan avanzar muy rápidamente alcalde ya para entrar en la recta final pueden estar los rionegreros seguros de que dentro de cuatro años estamos hablando de diciembre de 2023 van a tener un mejor rionegro claro que sí digamos que este gobierno que está terminando un gobierno que planificó y ha sido decente en su ejercicio de gobierno es un gobierno que debe garantizar con nosotros al frente también va a garantizar que rionegro en nuestros otros cuatro años es decir ya ocho años se permita demostrar que rionegro será referente departamental y referente nacional en el desarrollo físico del territorio y en la inversión social es Rodrigo Hernández Alzate alcalde electo del municipio de rionegro a partir del primero de enero del año 2020 y hasta diciembre de 2023 estará rigiendo los designios de los rionegreros por eso alcalde no solo le agradecemos sino que lo despido como normalmente despedimos a los alcaldes antes de que comiencen sus periodos que Dios lo llene de sabiduría bueno amén y muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de apenas siendo electos poderle informar a la ciudadanía que pensamos por rionegro y ya tendremos oportunidad de estar acá para contarles que iremos ejecutando con toda seguridad señora ustedes nuestros televidentes muchas gracias por estar en especiales telemedellín el próximo lunes por supuesto continuaremos con otros dos alcaldes metropolitanos para conocer que van a hacer durante los próximos cuatro años sigan en sintonía de telemedellín siempre con vos de telemedellín ¡Gracias!